Hola amigos, bienvenidos al canal. Para los que son nuevos, los saludo a su amiga Rosy G. Y hoy amigos, quiero que me acompañen a realizar este hermoso reto, que consiste en realizar una matera en forma de gallo. Miren amigos, aquí yo ya lo pinté, porque no encontré de otra manera como realizar esa matera de un gallo. Miren aquí, ay ni parece gallo, parece más gallina, verdad amigos. Bueno, miren, yo aquí la cresta se la pinté con un marcador rojo. Ahora lo que voy a hacer es, todo bien sencillo amigos, vamos a cortar nuestra botella, para así poderle ir dando forma a un gallito. Pero, voy a hacerlo con un cuter, pero amigos, a veces las cosas no son como parece. Esta botella es bien frágil, o sea, está bien aguada, pero no se crean amigos, no pude cortarlo con el cuter, está muy duro. Por eso les digo que a veces las cosas no son como parece. Y me voy a ayudar con estas tijeras. Pero yo pensé que esta botella iba a ser, como está muy aguada, pensé que iba a ser bien fácil. Pero no amigos, si me dio, o me está dando un trabajito. Yo dije, con el cuter lo corto rápido. Pero no amigos, no se pudo. Así como miran, mira, la botella aguada y eso, no, está bien dura. Amigos, en este reto fui invitada por mi amiga Blanquita, del canal La Costeñita de Guerrero. Los invito a que visiten su canal de La Amiguita. Les va a encantar, comparten muchísimas cosas de cocina, de jardinería, de todo un poco. Vayan, vayan amigos, corran, corran, vayan a visitar el canal de mi amiguita Blanquita. Miren amigos, aquí ya quedó nuestro gallito. Sí, 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 se da forma de gallito. Se me olvidó hacerle las alas, pero yo se las dibujé aquí en los costados. Ahora con un cautín le voy a hacer los orificios de drenaje. Y así va quedando nuestro reto. De una matera en forma de gallo. Es algo bien sencillito, a lo mejor ustedes pueden hacer algo diferente. A mí sí se me complicó un poquito, no sabía cómo dibujar el gallo. Y la forma más sencilla fue esta. Esta que hice aquí. Y sí, sí, parece un gallito. Ahí está la cola del gallo, las alas. Y así quedó, mire, para que se viera un poquito más como de rancho y eso, le puse unos pedazos de palo alrededor. Mire, como pueden ver, la botella es transparente. Y la planta que puse fue una mala madre. Quiero invitar a que se una a este reto a mi amiguita Marimé y sus creaciones. Yo no sé si ella ya hizo este reto. A mi amiguito César Río Frío. Y pues nada más voy a invitar a esas dos personas. Porque no sé si los demás ya lo hicieron. Y si ya lo hicieron, amigos, pues... Pues es que... Miren, hice este otro gallo también. Ese ya lo hice, no lo grabé. Pero también... Y aquí voy a usar mis palas, mire. Las que fueron hechas por su servidora. Vieron que me han servido muchísimo. En este otro gallito voy a sembrar el maguey morado. Ese abunda mucho en mi jardín, amigos. Tengo muchísimo maguey morado. Entonces, pues vamos a plantarlo. Miren, como siempre, haciendo mi tiradero. Pero bueno. Ese es parte de los trasplantes. Y en lo personal, a mí me encanta, me encanta plantar. Miren, este maguey morado es bien fácil. Se da muy rápido. Se reproduce por medio de esquejes. Y este aquí se va a poner hermoso. Y lo voy a poner en la cochera. A ver cómo me va ahí. Porque hace mucha calor. Demasiada calor. Y aquí están mis dos gallitos, miren, amigos. Amiga Blanquita, mire, ya... Realicé el reto. Espero haber cumplido. No están de todo... Muy bonitos. Pero miren, aquí están. Muchísimas gracias, amigos. Por haberse quedado hasta el final de este cortito video. Y nos vemos pronto, amigos. Bye.